Hola, ¿cómo están? Buenos días. Este video lo hago debido a que estoy siendo víctima de una campaña negra por parte de Antorcha Campesina y de Morena. Me encantaría decir muchas cosas. Debido a la veda electoral, se salvaron. Que no les voy a decir lo que realmente estoy pensando. Simplemente salgo a negar categóricamente que he declinado por una u otra persona. Eso es lo que les gustaría. Pero al final, no he declinado ni declinaré por nadie. Saludos.